La encuesta se realizó entre el 7 al 11 de enero y se entrevistaron a 1,292 personas a nivel nacional, con entrevistas realizadas en sus hogares y los resultados presentan un 95% de confianza. En la encuesta se preguntó cómo definían los primeros seis meses del gobierno. El 35.8% dijo que está trabajando 24-7, el 14.8% que el gobierno no tiene planes pero que resuelve el 37.6% que cumplió sus promesas, mientras que el 4.6% dijeron sentirse defraudados. Además, se les pidió calificar al presidente Bukele, cuya nota continúa siendo alta. La nota que obtuvo el presidente fue de 8,39, la de la primera dama 7,94 y la del vicepresidente 7,18. La encuesta evalúa la situación económica en el hogar, donde el 78.10% dijo que sigue igual, el 17.50% opinó que ha mejorado versus el 4% que considera ha empeorado. En cuanto al tema de seguridad en las comunidades, el 66% dice que ha mejorado, el 31.80% que sigue igual y solo el 2.10% opina que ha empeorado. Lo que hay que destacar es que a nivel de comunicación es impecable lo que están haciendo, cosa que nadie lo había hecho. Pasa algo, suben los homicidios, el presidente llama al gabinete de seguridad. Pasa algo con otra cosa y llama. Entonces vemos como un presidente que está encima de los problemas. Que se vayan a solucionar o no es otro tema de eficiencia. Con respecto a la evaluación en el desempeño de su gabinete de gobierno, los primeros cinco funcionarios mejor evaluados son la primera dama, Gabriela de Bukele, con 7,94, Yamil Bukele, presidente de Indes, con 7,81. Federico Paredes, expresidente del Banco Central de Reserva, apareció con una nota de 7,76, pese a que ya no está en su gobierno. Mientras que Pablo Durán, presidente de Bandizal, y Guillermo Hasbún, presidente de Cifco, tienen una nota de 7,74. En cuanto a los peor evaluados, la ministra de Economía, María Luisa Hallén, tiene la menor calificación de 7,13. Luego le sigue el vicepresidente Félix Ulloa, con 7,18. Federico Benítez, presidente de ANDA, tiene una calificación de 7,21. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, tiene una nota de 7,23. Y Fernando López, ministro de Medio Ambiente, 7,25. También se les consultó a los salvadoreños su opinión sobre las ICIES, donde el 43,9% cree que se está implementando poco a poco. El 24,8% dice debe de trabajar junto con la fiscalía. El 11,9% dice no sucederá nada. El 7,2% piensa que necesita acuerdos con la Asamblea Legislativa. Y el 5,7% dice que no es lo que prometió el presidente. Otra de las interrogantes planteadas es que si consideraban nepotismo que algunos de los familiares del presidente trabajen en el gobierno, a lo que el 44,8% dijo que sí, pero que se justificaba por cargos de confianza. El 31,9% considera que no es nepotismo, mientras que el 20,1% consideró que sí, de manera exagerada. La conclusión que nosotros sacamos y como titulamos esta encuesta es que todos los sectores apoyan al presidente, porque cuando hicimos el cruce de variables por nivel académico y por otras variables sociales no encontramos diferencia. Los ciudadanos fueron consultados además sobre su criterio de votación para las elecciones de 2021, donde el 44,4% dijo que será por el candidato, el 26,9% por partido, el 12,6% por promesas de campaña y el 9% por candidatos no partidarios. Al consultarles sobre por qué partido votarán, el 48,2% dijo que por nuevas ideas, el 5,9% por arena, el 2,6% por el FMLN, el 3,6% por gana versus el 31,3% que dijo no saber. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.